Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Variedades y Fantasías Carol. Mi nombre es Ángela Borja y en el día de hoy les vamos a enseñar las diferentes clases de herramientas que pueden conseguir en nuestras tiendas ubicadas en Cali, en Bogotá o a través de nuestra página web www.variedadescarl.net En el día de hoy les vamos a enseñar a utilizar las pinzas que sirven para anudar nuestros collares. Aquí ya tenemos un collar que ya hemos insertado en hilo. Entonces vamos a empezar. Con la pinza doblea. Para hacer los nudos vamos a coger un extremo de nuestro collar, vamos a hacer un nudo sencillo y vamos a correr la primera pieza. Entonces aquí es muy sencillo, vamos como si fuéramos a hacer un nudo. En el medio de nuestros dedos vamos a introducir la pinza y vamos a agarrar el extremo donde hemos metido nuestra agata. Hacemos presión, sacamos la pinza y con la misma pinza bajamos el nudo. Y él queda de la siguiente manera. Entonces proseguimos corriendo los cuarzos y vamos a realizar el mismo procedimiento. De esta manera vamos haciendo los nudos en cada cuarzo. Y esto asegura que cuando nosotros hagamos el collar, si en algún momento el collar se llega a reventar, los cuarzos no se van a perder. Fuera de eso da un hermoso acabado a los collares. Ahora vamos a aprender a hacer nudos con esta herramienta. Esta herramienta hace que los nudos queden bien ajustados. Para utilizarla vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a introducir un cuarzo en hilo. Entonces vamos a empezar de la siguiente manera. Tenemos aquí el cuarzo. Vamos a girar el hilo de la siguiente manera. Y lo vamos a atravesar de esta forma. Ahora vamos a tomar nuestra herramienta. Vamos a poner el hilo y vamos a hacer presión. El nudo queda de la siguiente manera. Aquí quedan los cuarzos. Ahora el otro lado del hilo lo vamos a pasar por la parte superior de nuestra pinza. Vamos a alar fuertemente. Subimos la herramienta. Hacemos presión y ahí ya queda hecho el nudo. Entonces seguimos con la siguiente pieza del cuarzo. Hacemos el mismo procedimiento. Hacemos el nudo. Pasamos con la parte de arriba. Esta práctica herramienta nos ayuda a hacer unos hermosos diseños en cuarzo y con hilo. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV. Encuéntranos en todas las redes sociales. Facebook, Google+, Instagram y Pinterest. Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande. ¡Gracias!